Bueno, 15 grados, 4 décimos, cielo gris porque hay niebla en esta mañana, inicio de jornada en la 99.9 aquí en Mar del Plata. En mitad del mes de enero, sí, es niebla, todo eso que ves es niebla, hay mucha bruma ahí, cerca de la costa está más intenso todavía. Estamos a mitad de enero y digamos con el ánimo un poco cambiado, ya digamos el comentario de no hay gente, ha sido reemplazado por hay gente, ¿no? Más o menos estamos en un clásico dentro del verano. También sabemos por estadística que han llegado un 12,9% menos de micros a la terminal de Mar del Plata, lo que no significa que ha entrado menos micros, me parece que hay menos micros que van a la terminal, porque si recorres el centro hay momentos que la calle Moreno, la calle Bolívar, la calle Belgrano, es imposible, colectivos inmensos, enormes de transporte, de ruta, estacionados, con gente que llega, con gente que se va, todo a su libre albedrío, sin ningún control de ningún tipo, se hace un engorro transitar esas 7, 8 cuadras del microcentro de Mar del Plata, que la verdad deberían poner un poquito de pila, el departamento de tránsito, ¿no? Podría ordenarse un poquito, tener un digamos una suerte de criterio de gestión de transitabilidad de Mar del Plata, algún criterio, digo, ¿no? Amén de estar ahí, rascándose el higo todo el día, o haciendo muchas veces multas impropias o fabricadas. Bien, esto tiene que ver con una breve miscelánea de lo que es en este momento Mar del Plata, y con varias cuestiones que son conexas con todo esto, porque no estamos en un frasco, somos parte del todo. Indudablemente, en un momento económico como este, con el alto impacto que ha significado el número de inflación del pasado mes de diciembre, con la liberación de variables, el aumento del combustible, los interrogantes sobre, ¿y podré yo pagar mi prepaga, no? Ayer la coalición cívica, o integrantes de la coalición cívica, porque por lo que veo, por lo menos de los firmantes de la presentación, hay dos que ya no están en ejercicio, ni de diputación, ni legislatura alguna, han hecho la presentación en defensa de la competencia, por la carterización de las empresas prepagas, y por otro lado, hay dos resoluciones judiciales que benefician, una de ellas, a un joven discapacitado, y otro a una señora de 74 años, diciéndole a la empresa de cobertura prepaga, mire, no, estos aumentos no van, estos aumentos no van, van a tener que ir a presentarse, digamos, ante el juzgado, van a tener que explicar el porqué de los aumentos, quizás sea esta una puerta que se abre. El abogado que consiguió estas dos resoluciones, que hizo las presentaciones, y obtuvo el entendimiento a derecho por parte de la jueza interviniente, dice, bueno, esto abre la puerta para otras presentaciones. Pero los ánimos están caldeados, ayer Claudio Belocopit, que aparece como dueño de Swiss Medical y de OMIN, aunque la información que yo tengo dicen que también controla, y ahí sí que habría cartelización, OSDE y que controla Medifé, una buena parte, no el total, pero tiene influencia directa en una buena parte, ingresa a un restaurante, quizás uno de los restaurantes más conocidos de la capital federal, pero sí de los más elegantes, que tiene así un estilo de restaurante campo del siglo XVIII, que está dentro del predio de la rural, que se accede por avenida Libertador, es un lugar, yo he estado en una presentación allí una vez, un lugar hermoso realmente, ese restaurante es propiedad de Vila y Manzano, Vila y Manzano entre las tantísimas cosas que tienen, en su corona llena de joyas apropiadas, tienen justamente también ese restaurante, bueno, allí había un grupo de personas comensales, comunes, que cuando lo vieron lo comenzaron a agredir, dijeron cosas triviales, hijo de puta, esas cosas que se suelen decir en momentos en que la gente se siente muy incómoda, imaginate que si en un lugar top, re top como ese, se produce esta reacción, está mostrando, digamos, la superficie, la superficie del volcán, ese tipo de reacción, de un cínico que dijo, y bueno, habrá mucha gente que se va a caer, diciendo así, y reconociendo públicamente, por eso es la presentación que se ha hecho en defensa del consumidor, que llegaron a un acuerdo a través de la organización que nuclea a todas estas empresas, es decir, Velocopita anuncia que una organización que él preside, acordó con él mismo, en nombre de todas las empresas, carterizar la suba en el 40%. Bueno, este es un tema verdaderamente impactante, es un tema que, digamos, tiene sus análisis, por ejemplo, ¿qué dicen desde el sector? Bueno, mirá, la mayor parte de la gente que accede a estas coberturas, lo hace a través de las empresas, es decir, son las empresas las que contratan, no es cierto. Aquí, por ejemplo, este, Medife tuvo varios años donde logró tener la cobertura de mucha gente que es empleada municipal, gente que venía muy descontenta con la obra asistencial de los municipales, gente que no quería estar en idioma, gente que dijo, bueno, yo hago un esfuerzo, pago esto, bueno, hoy se encuentran en una situación delicadísima. Ni que hablar, por ejemplo, el caso de la señora de 74 años, que es cautiva, ¿por qué? Por edad es cautiva, porque si se va a otro lado no la toman, y por algo venía metida en ese plan, seguramente haciendo un esfuerzo para compensar entre lo que va de lo que corresponde, seguramente la señora tiene su jubilación, hay una parte que va desde el Estado, y la otra parte que la compensaría ella, vaya a saber si es su bolsillo o pagado por alguien de la familia. Lo cierto es que estos temas son reales, temas que empiezan a agregar tensión, creo que lo de Velocopit es una auténtica canallada, completamente desbordada. Si lo conectamos con lo que nos contaba el otro día una integrante de la directiva del colegio de farmacéuticos, no pueden venir a decir que están atrasados con los valores, por ejemplo, en el caso de lo que es farmacopea, cuando están con aumentos en el año del 300% contra una inflación del orden del 200 y pico, 230, 240. Por otra parte, y ya que hablamos de esto, que son números, que es la vida concreta, que es lo que nos pasa cuando tenemos que resolver nuestras cosas cotidianas. Bueno, hay informes de varios grupos de estudio de precios que dicen que están comenzando realmente a hacerse efectivo descensos de precios. Esperemos que sí, en algunas cosas yo creo que tenemos la responsabilidad, debemos ser consumidores, en serio, decir, bueno, yo este precio no lo voy a convalidar, esto no lo voy a comprar. El otro día el presidente de la Federación de Almaceneros decía, bueno, mire, ahí, por ejemplo, en el caso de panificados, él decía la marca de los hitos, en realidad es Bimbo, que es de origen mexicano, con fuerte implantación en la República Argentina, que ha, bueno, ha subido muchísimo los precios, y él comentaba, dice, bueno, mire, hay muchas pymes panificadoras que están vendiendo muy por debajo de ese precio, las pymes tienen una verdadera oportunidad. Bueno, acá es donde entra, digamos, el rol de cada uno, ¿no? Si vas a ser marquista, o si vas a decir, bueno, che, pará, este precio yo no lo puedo convalidar, busquemos otra cosa, pero hay cosas que son limitantes, es decir, si vos tenés un tratamiento médico, no te digo que estés con un tratamiento médico complejo, que sencillamente tengas que tomar todos los días el abartastán para la presión, no lo podés suspender, no lo podés suspender, ¿cómo hacés para suspenderlo? Podés ir y decirle al farmacéutico, ¿qué marca es más barata? Puede ser, puede ser, pero recordemos que vas con la receta en donde te pusieron la marca de lo que vas a tener que comprar, porque esto todavía no, 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 no creo que esto esté funcionando ya, que te van a poner solamente la droga. Bueno, cuestiones. Por otro lado, el presidente Milley está en Suiza, no sé si ustedes vieron el video ese que circuló muchísimo ayer, cuando él llega a Suiza, lo recibe un grupo argentino, se envuelta en la bandera argentina, al grito de viva la libertad, carajo, hay un momento, sacan fotos, sacan imágenes, etcétera. El entusiasmo de los que están fuera del país al respecto de esto es enorme, y eso se nota y es muy cierto. Cristalina Giorgieva, la pop del Fondo Monetario Internacional, dijo que hasta ahora ve de manera muy positiva el trazo que está formando el gobierno argentino, pero que quieren ver, porque por supuesto hay interrogantes. El peronismo volteó, a ver, apuró y descalzó el gobierno de Alfonsín. El peronismo en connivencia, entre otros, con el propio Alfonsín, tristemente, perdónenme si tengo del otro lado algún añorante del padre de la democracia, y otros, Freddy Torani, Leopoldo Moró, un refoterráneo que siempre parece tan normalito, pero que hizo todo lo que pudo para que cayera de la Rúa, también apuraron, llenaron la calle, la regaron de sangre y lograron que de la Rúa finalmente renunciara, para traerlo a Dualde de facto, y descalzar y romper la convertibilidad que nos llevó a pagar socialmente y políticamente en el mundo un precio enorme. Lo cierto es que en este momento el Fondo Monetario, los actores internacionales miran, dicen, bueno, vamos a ver si estos tipos resisten la caballada, si estos tipos resisten el empuje, ¿no? Tenemos a estos mafiosos como Pablo Moyano diciendo, no, este país está re normal, después vamos a poner un comentario de Berti Venegaslin respondiendo a esa afirmación de Moyano que estamos en un país normal. Y un par de cosas interesantes. En principio dicen que estaría hoy el gobernador Kicillioff, reaparecería Kicillioff, viene para la inauguración del parque Aquasol. Así es, se reinaugura el domingo, hoy es, no, claro, hoy, hoy reinaugura Aquasol, yo espero que salga el sol para Aquasol, digo, porque está muy oscuro, ¿no? Pero no, va a salir, la niebla se va a ir. Bueno, Kicillioff que no se ha hecho presente en la locura criminal ocurrida en la tosquera allí en La Matanza, que tampoco parece interesarse por estas dos personas que salieron en kayak en Pinamar y están desaparecidas, que goza de un build de indemnidad pavoroso, el hijo de uno de los dos tripulantes del kayak le reclamaba al intendente de Pinamar y a Patricia Bullrich, cuando es un tema estrictamente provincial, está bien, después de un primer momento, tiene que actuar prefectura, todo lo que vos quieras, pero en principio, también quiero decir algo respecto de esto, ¿no? A ver, dos adultos se suben a un kayak y se van en ese kayak mar adentro. Me parece que hay una cuestión de un riesgo que asume el individuo, en donde entendemos que el estado nada tiene que ver. Cuando se activa la alarma, el intendente de Pinamar, ¿qué puede hacer? Hablar con los guardavidas, ¿qué van a hacer los guardavidas? Los guardavidas están ahí sobre la costa, no pueden ir mar adentro, ¿a dónde van ahí? Se van a subir en la moto de agua y se van a ir para Uruguay en la moto de agua, ¿no? Es decir, ¿cuál es el criterio? Todo se desborda y los colegas ayudan bastante. Ayer veo muchos repudios a Nueva Aresia, que permanentemente hacía responsable a Patricia Bullrich por este tema, es una especie de obsesión patológica extraña que hay con respecto a esto. Yo entiendo que al caerse el Estado Nacional como principal distribuidor de pauta, les queda como reservorio la provincia de Buenos Aires, porque no pueden tapar la realidad todo el tiempo. Este hecho de inseguridad que ocurrió ayer en Atalaya, donde rápidamente interviene un policía. Imagínate en Atalaya, dos delincuentes a mano armada, a luz del día, buscando robar a unos turistas que estaban en tránsito, que habían parado a comprar unas medias lunas. La provincia de Buenos Aires estaba abandonada, está completamente fuera de control todo. Ahora, después de los tiros, después de los muertos, bueno, empiezan a aparecer las historias. Entonces aparece ahora una mujer, una paraguaya, que era la que manejaba allí el tema este de la venta ilegal de terrenos, cosa que el intendente Espinosa de la Matanza, el horrible intendente de la Matanza, dice, no, pero yo ya denuncié. Sí, el tipo fundí eso, una denuncia formal y chau, olvídate. Por abajo ha corrido plata por todos lados para tapar y callar este tipo de cuestiones. Pero bueno, como pasan otras cosas, les quiero decir que quiero expresar mi absoluto, total, completo dolor y mi más infinita repugnancia hacia el grupo criminal jamás, del cual se ha comprobado, ha asesinado a otros dos rehenes. Son 32 los rehenes que han sido asesinados por esta organización criminal, responsable del pogromo del 7 de octubre del año próximo pasado. Y cada día resulta más difícil y más angustiante entender a aquellos que abogan por lo que suponen es una justa causa palestina. Hay demasiado idiota útil dando vuelta y en particular los más peligrosos son los que tienen algún medio y alguna acreditación para presentarse como que entienden del tema. 32 seres humanos que fueron raptados, que se han mantenido en secuestro y que han sido asesinados. Hay mujeres, hay criaturas, el bebé Kefir, que es un bebé israelí pero de una familia procedente de Argentina, ha cumplido un año en cautiverio. En el día de hoy lo que podría parecer, por favor, entre comillas, una buena noticia, hay un diario árabe, un diario digital árabe que está diciendo que habría ya cerrado un acuerdo para que se entreguen medicación y la medicación les llegue a los secuestrados. La situación en ese sentido sigue siendo dificilísima y me impacta enormemente que esté como normalizado que estos tipos asesinan rehenes y sea como un mero título que pasa. 7-15 minutos, ya continuamos.